¡Qué romántico! ¿Viste que se van a juntar los de las novelas de niños? ¿Cómo? O sea, ya ves que... ...pues salían las novelas de niños. ¿Vas a ir, Diego Boneta? Es que alebrijes y rebujos y todo eso. Pues se van a... ...se van a juntar con los dos mil... ...pop tours. ¿Neta? Y vamos a poder ir a cantar a... ...debre, que sí, que brujos. Sí, creo que ellos no están. Pero los de cómplices al rescate y todo eso, ellos sí. ¿Cómplices al rescate quién era? ¿Belinda y Boneta? No, Belinda y... ...y no sé quién más. Es uno que ya no hace nada, creo. Sí. Sí, pero se escuchó una montaña. Sí, se escuchó una rebelde completa, a lo mejor. Este... ...qué te parece, sí. Ah, sí, pero Belinda no va a estar, va a estar la otra. Y es que después, antes de eso... ...bueno, después de... ...Belinda pusieron a... ...a otra. ¿Alison Locke, no? No... No... Ahí él mismo le... ...como que la cambiaron. ¿Cómo se llamaba? Alison no sé cuál estaba. Yo no sé quién sea ella. Alison no sé, es la que salió de mal aire. Ah, ya, 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 ya. Pues es la que salía... ...es la que salía en Misiones OS. Una lesa mera. Contigo Boneta. Sí. Pero la que te digo es esta... ...la que salía en Familia de 10. Ah, caray. La que dice... La que dice, ¿tú crees? La Holotito. Sí. Ella la cambiaron. Bueno, estaba Belinda y luego la cambiaron. Te digo la neta, carna. Yo todavía a mí la niña la mochila son para acá. No, no más. Yo sí era bien novelero de niño. Pero yo también miraba a la iglesia y me buscó hasta las 3. Pero eso, creo que... ...Comblesias al rescate salió antes, ¿no? Creo no. Sí, ¿no? Fue antes ellos y luego ya empezaron a salir a las de... A mí la niña la mochila azul. Sí. Y eso lo sé por qué. Porque yo veía código fama. Porque según yo quería estar ahí. Y luego los ganadores... Código fama. Los ganadores de código fama... Este... Salieron actuando en las novelas. O no los ganadores, pero sí como que los más influyentes. Sí, pues fueron los primeros en la ley. Sí. Que fue... El alcachofa... Ajá. O la... ¿Cómo se llama esta? ¿Sofía o...? Sí, la... Sí, esa. ¿Eh? Sí, la... 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 Chofis. Ándale. Esa... ¿La Chofis López? Sí. No, ahí pregúntame por cualquier cosa de novela. Sí, otro. No sé. No. No. No.